Y si tú estás conmigo Te haré olvidar todo lo que has sufrido Me siento convencido Que he logrado más de lo que te han prometido Y si tú estás conmigo Tus cinco sentidos estarán perdidos Vaya amor querido Si me pides cariño, deseo concedido La tristeza la estaba controlando Pasaba todos sus días llorando Luego que empezamos hablando Le quité sus tragos amargos Un adama no llora por un hombre Esas lágrimas no le corresponden No poseo millones lo sé Pero tengo el corazón que nunca te pudo ofrecer Honrado pero con fe Consciente de lo que haré Algo tonto y poco confiado Siguiendo tus ojos café Te miro toda destrozada Ya sin mucho que hacer Así que solo pensé Y si tú estás conmigo Te haré olvidar todo lo que has sufrido Me siento convencido Que he logrado más de lo que te han prometido Y si tú estás conmigo Tus cinco sentidos estarán perdidos Ay amor querido No, no, no Si me pides cariño Deseo concedido Yeah, yeah Estás sufriendo por dentro Yeah Pobre princesa del cuento Tranquila que el príncipe siempre llega justo a tiempo Y tú y yo un solo elemento Hasta perder el aliento Yo si te quiero pa' toda la vida No como esos tontos pa' simples momentos Estás sufriendo por dentro Pobre princesa del cuento Tranquila que el príncipe siempre llega justo a tiempo Y tú y yo un solo elemento Hasta perder el aliento Yo si te quiero pa' toda la vida No como esos tontos pa' simples momentos Oculta su rabia No quiere ni hablar Piensa cómo encontrar su seguridad Cómo darle luz a una persona Cuando otra la lleno de oscuridad Cuando ella me vio Supo que era el indicado Deseaba que él hiciera el amor a su alma Estando acostado Ella se rindió Y yo la animé Solas de amarro Y la liberé Ella olvidó Y le recordé Él te lastimó Y yo te curé Currado pero con fe Consciente de lo que haré Algo tonto y poco confiado Siguiendo tus ojos café Te miro toda destrozada Ya sin mucho que hacer Así que solo pensé Y si tú estás conmigo Te haré olvidar todo lo que has sufrido Me siento convencido Me siento convencido Que he logrado más de lo que te han prometido Y si tú estás conmigo Tus cinco sentidos estarán perdidos Hay amor querido No, no, no Si me pides cariño Deseo concedido Yé, yé, yé Yé, yé